Con la montaña de tu amor invento Siento que te estoy amando Y esa fiebre de amor que siento Ya ha ido creciendo y me está quemando Tú sabes que lo cambiaste todo Desde el momento que te conocí Pero no importa de cualquier modo Yo sigo siempre pensando en ti Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que toda mi vida Siento que te estoy besando Siento que eres en mi vida Siento que mi felicidad Siento que de cualquier modo Siento que yo te voy a amar Tú lo cambiaste todo Es todo para mí No importa pero ni modo Seguiré pensando en ti Tú lo cambiaste todo Es todo para mí No importa pero ni modo Seguiré pensando en ti Siento que te estoy queriendo Tú lo cambias de todo, todo para mí Me cortas pero ni modo, seguiré pensando Tú lo cambias de todo, todo para mí Me cortas pero ni modo, seguiré pensando Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que este amor inmenso ya, ya, ya me está quemando Siento que estando a tu lado Siento que este amor inmenso ya, ya me está quemando Me cortas de lo mismo, seguiré pensando en ti Tú lo cambiaste todo, es todo para mí Me cortas de lo mismo, seguiré pensando en ti ¡Gostario, pa'é! ¡Gostario, pa'é! ¡Gostario, pa'é!